Ocho minutos apenas, el córner, y se va a elevar fácilmente, toma distancia de Galeano, Guillermo Burguizo, cabezazo implacable, parado del arquero, empezaba a tomar ventajas Arsenal. Aquí el Eguizamón, dejándolo en el camino justamente a Galeano, Milito en el cierre la termina metiendo en su propio arco. Ganaba con mucha claridad el equipo de Alfaro, tácticamente brillante en el medio, en la contención, en la forma que tuvo de ahogar la salida de Independiente. Fue la búsqueda de Cristian Díaz, aquí Zelaya, peinando una pelota magnífica, en el punto penal casi. La ejecución de Nico Aguirre. En el segundo tiempo va a llegar el descuento de Parra, que ya estaba en la cancha. El centro de Vallés, también otro que ingresó en el segundo tiempo, y Parra en la porfía, se adelanta con el pie, no alcanzó. A pesar de la voluntad de Parra, fue de principio a fin, y muy claro, el triunfo de Arsenal que se encumbra.